Y los carromuleros siguen protestando en la plazoleta de la Alcaldía de Arauca por los recursos asignados por la Administración Municipal. Secretaría de Gobierno los llamó al diálogo con el burgo maestre. Sigue el rifirrafi entre la Administración Municipal y la Asociación de Carromuleros del municipio capital por el cambio de sus vehículos de tracción animal. Al parecer la Alcaldía no les ha cumplido. Tenemos una protesta pacífica porque no somos gente violenta. Nosotros estamos exigiendo la cuestión del trabajo de nosotros, una vulneración que ha habido. Estas son nuestras empresas, con eso mantenemos nuestras familias, nuestros niños. La mayoría de nosotros son personas adultas, son personas en situación de discapacidad también tenemos. La preocupación de nosotros es que el alcalde no sea, o sea, no ha habido, en otros pueblos más pequeños que Arauca han habido desmontes. En este nosotros entramos en un plan de desarrollo donde el Consejo avaló unos recursos para nosotros. El alcalde también se ha pronunciado sobre eso. Entonces nosotros no hemos tenido un impacto real para que esa problemática que tenemos nosotros sea ya, sea aparte del sufrimiento que nosotros llevamos porque el trabajo, nosotros no tenemos como llevar un sustento a nuestros hogares. La gente pues que tiene sus trabajos y toda esta cuestión bien, pero es que nos ven en la necesidad de nosotros, de estas familias, estos animales donde hay un maltrato animal, donde la policía está en cualquier momento de recoger estos animales. Y nosotros estamos al día de impuestos, nosotros estamos legalmente constituidos como asociación, tenemos una población de víctimas, tenemos un enfoque diferencial. La secretaria de Gobierno Municipal fue la encargada de dialogar con los carromuleros que protestan en la plazoleta municipal. Realmente, así como la semana pasada los taxistas hicieron su manifestación y se logró unos acuerdos, estamos invitando a los dueños de este medio de transporte que por favor se retiren y lo mejor es el diálogo, sin embargo ellos tienen sus posiciones y pues yo invito a la cordura, invito al diálogo como siempre. Si es viable que se puedan oír y dilucidar aquellas dificultades que tienen, pues sería muy importante. Pero cada quien es responsable de sus decisiones y yo simplemente los estoy invitando a que tengan el diálogo. Desafortunadamente hoy que el señor alcalde los iba a atender, hay un consejo extraordinario de gobierno a unas directrices que parece ser llegan de la presidencia, entonces pues él no los va a poder atender hoy. Según la funcionaria, ella no estaba en la administración municipal cuando hicieron los diferentes compromisos. No tengo ni idea, yo no soy la persona idónea para responder este tema, yo simplemente velo porque el espacio público esté libre y porque el código de policía se cumpla. La administración municipal solo le solicitó que se retiren de la plazoleta porque están violando el código nacional de policía. Es la decisión de ellos y es respetable lo que decidan, pero hay otras herramientas y no es tema de entrar a discusiones. La funcionaria aseguró que le informaría al alcalde para que atienda esta asociación de carromuleros que protestan en la administración municipal. Pues le voy a decir al alcalde, le voy a decir al alcalde. Los carromuleros permanecerán en la plazoleta de la alcaldía de Arauca hasta que el alcalde no los atienda y les diga por dónde se van a canalizar los recursos asignados por la administración.